Llegamos a un acuerdo para que me pusiera la caseta dos veces. Cuando ya había aterrado el pacto de las dos veces le dije, oye, ¿hay una tercera? ¿Cómo lo vería? No, más de dos. Digo, oiga, ¿ya he puesto dos? No hay dos sin tres, claro. Igual igual igualmente le van a meter a usted un paquete. Claro, ya que más da. ¿Qué más da? ¿Dos, tres? Es que tres, no sé, claro, tres veces. Total, que al final le convencí. Pero esa tercera, o la segunda es confianza, o la primera es obligación. La segunda es confianza y la compensación ya la tiene usted, la tercera se la asumiré cuando lo haya hecho, ¿no? Tiene usted que tomar tres veces. Bueno, acaba el partido muy, muy competido, la sacana. Y me acuerdo que su majestad del rey, porque también otra persona que en aquel momento se portó, entrega la copa, el palco semi-vacía, semi-vacía, por no decir, se vacía completamente, y él se va a ir y en aquel momento toca la segunda. Y le digo, majestad, tiene que aguantar aquí, no puede marcharse, la afición del Barça no lo va a entender, usted la van a la gente, está loca con el disco. ¿Tú crees, Juan? Digo, sí, sí, sí. Yo creo que el himno del Barça es un himno muy importante. Y su majestad, que es un muy buen amigo mío, me dice, ¿tú crees que me debo quedar? Digo, bueno, majestad. Bueno, total, que se quedó a la segunda y ya cuando tocaba la tercera me miró así con una cara y me dijo, me parece que me estás… Y se largó, y se largó, no se fue, porque yo creo que yo no era normal. Entonces yo salté al campo, yo salté al campo porque estaba enloquecida la gente del Barça, que llenaba todo un gol, digamos, el sur o el norte es igual, más alejado a Madrid, y ahí había una afición enorme, 20.000 o 25.000, todavía hoy, todavía tantos años esa final, mucha gente me recuerda que el momento más feliz de su vida, aparte de Wembley, aparte de Basilea, aparte, 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 no fue el de haber ganado la Copa del Rey, que pues eran muchas Copas del Rey, sino aquellos momentos en que el Barça, en el que saltió al Bernabéu, pues le toca el himno tres veces y que yo salté al campo. En el Bernabéu los vestuarios estaban enfrente del palco, o sea, había que atravesar todo el campo, y yo, en vez de atravesarlo, me fui directamente a donde estaba la afición, con una bufana del Barça, que previamente, con una cierta incorrección, todo se ha dicho, puse encima del escudo del Real Madrid que estaba en el césped, todavía enloqueció más la gente del Barça, total, que bueno, dentro de aquel momento de euforia, pues sí, sí, tres veces, y todo el mundo contento y feliz, y excesos recuerdos que tengo de haber hecho feliz. Una de las cosas más bonitas que tiene el ser directivo de un club como el Barça es sentir que haces feliz a la gente, y en aquel momento, aquella gente que se habían desplazado y con un gran sacrificio a Madrid a la final, pues bueno, disfrutaron. Bueno, tanto disfrutaron, que si usted le pregunta a un culé que ha ido a las finales y ha disfrutado más, y mira que habido finales contra el Madrid, en Valencia, tal cual, siempre le recuerdan la del Betis y el himno, ¿no? A partir de aquí, mi amigo, en lo no deportivo, mi enemigo en lo deportivo, Florantino Pérez, pues ya se las ha arreglado para que nunca más... Las horas. Se ha jugado una final, y eso que yo le he prometido, le he garantizado, que ya me he hecho viejo, que ya soy abuelo, que ya no haría estas cosas y tal, pero no se fía, no se fía. Y entonces, los lavabos, el campo, no sé qué, el concierto... Siempre hay una excusa cuando juega el Barça, y la verdad es que no hemos vuelto a jugar ninguna final más en el campo del Real Madrid, el Bernabéu, y él me garantiza que no es por culpa del incidente de los tres himnos del Barça, pero que es porque tiene que hacer obras, porque tal, y yo en el fondo pienso que, piensa que si el Barça vuelve a jugar en el Bernabéu y no va mal equivocado, y no va mal equivocado, y yo soy capaz de volver a montárselo. Quizás no, porque ya pondrán seguridad en el campo, y por tanto, o podrán seguridad en el campo, sea muy difícil que yo vuelva a poder... En el campo no, en el palco. En el arriba, pero bueno, la última vez que me dijeron, no, no, si tengo otra, la próxima vez tengo otra. Dice, ¿qué tienes? Digo, una avioneta, un globo que bajará al campo, con los jugadores del Barça, y bajará, y se pondrá en el medio del campo. Y un tío un paracaídas. Y yo, no, no, un globo, un globo. Y entonces yo iré corriendo, para que no me persigáis, me metí dentro del globo y volví a presidir. Entonces, probablemente me da una grasa diciéndome, ¿estás ganando el pelo? Digo, pues claro que estás ganando el pelo. Pero no se descuide todo. Pero, pero, como ya me conocéis, este tío es capaz del globo, y da igual. Pero bueno, de momento no tengo ni la oportunidad en el Bernabéu de hacer ninguna final, que bueno, a lo mejor lo habíamos perdido, porque ahora vamos a Sevilla, y a lo mejor no ganamos, ¿no? Contra Valencia. A Sevilla no, sí, a Sevilla, al campo del Villama del Betis. Pero bueno, esta es una de las muchas anécdotas. Pues, podemos pasar un poco así a centrarnos en esos tres años en los que usted fue presidente del Barcelona. Que nada más ganar, o sea, se encontró, no sé si lo podemos llamar así, con la sorpresa de fichaje de Figo por Madrid, ¿no? ¿Cómo se enteró usted de lo de Figo? Florentino, cuando lo anuncia en la campaña electoral, ¿usted se lo cree? O sea, ¿realmente llega a creer que eso pasará? Antes de esto, como nadie se lo cree, pues bueno, ya lo voy a decir una vez más, pero yo no quería ser presidente del Barça. Porque era consciente que era demasiado apasionado, demasiado forofo del Barça, para ser presidente de un club que merece un presidente serio, sensato, como el que tenemos ahora, que es un señorazo y no un forofo como yo, que hace todo lo que os he explicado. Y por lo tanto, yo no quería ser presidente del Barça. Quería continuar, cuando Núñez decidió marcharse, pues que alguien fuera presidente y que yo podía continuar como directivo o como algo, pero vinculado al Barça. El contrincante estaba de acuerdo, que era Luis Basar, es que estaba de acuerdo que yo fuera un directivo o algo dentro del Barça, con lo que él hubiera sido presidente, porque hubiera ganado, candidato único, punto. Pero sus compañeros de viaje le dijeron que ni hablar, que se había terminado una época, una etapa, que el muñismo se había terminado y que el Gaspar no podía ser presidente del Barça. Y entonces cometí un error más de los muchos que se hacen en la vida, que es que la vanidad y el ego me pudo. Y eso es fatal. Y dije, ah, ¿no me queréis? Os voy a demostrar que, yo que tampoco quiero, pero ya que me despreciáis y me decís que no me dais ni un puesto, me dijeron sí, que me iban a ofrecer ser embajador del Barça en temas internacionales. Digo, ¿por qué? Si yo me presento para presidente y renuncio, bueno, digo que quiero ser vicepresidente, pero hombre, de la junta de directiva. Dice, no, 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 la junta de directiva me han dicho que ni hablar. Porque además, es que nosotros ya hemos ganado, o sea, como ya hemos ganado, más ego, más vanidad, así, nada vais a ver. Total que me presenté a las elecciones y gané a las elecciones. Pero después, cuando me han preguntado algunas veces si yo me volvería a presentar para ser presidente del Barça, les digo una frase que los fulmina a los que me lo preguntan. Digo, mira, no, no. ¿Y por qué no? Digo, porque ni yo mismo, que soy socio del Barça, me votaría. Por lo tanto, si yo, que soy el que se presenta, vamos, en este caso, ya que tú me lo preguntas, y yo te digo que yo no me votaría, pues espero que los socios tampoco me votasen. Yo, en una época que ya está pasada, y yo sirvo para lo que sirvo. Disfruté mucho como vicepresidente, con un presidente excepcional como era Núñez, ¿no? Pero, como presidente, pues tengo que reconocer que no... Y además, no tuve suerte, todo se ha dicho también en la vida, la suerte forma parte, ¿no? De los éxitos de un equipo de fútbol. Justo entrar, Figo se va. Se han explicado muchas historias de Figo, incluso él las explica y tal, pero de repente hay una de verdad, no hay dos, hay una de verdad. Y hay una que no se puede demostrar, lo contrario, ¿no? El Real Madrid cometió un delito, Florentino Pérez, un delito deportivamente hablando, en el que hizo firmar un contrato al representante de Figo, en el que el representante del Figo se comprometía a que el señor Figo firmaría por Real Madrid. Y se le pagó una cantidad de cuentas. Y si no firmaba, y si no firmaba, se ponía una penalización de 500 millones de pesetas, que tenía que pagar el señor Figo por incumplir el contrato que había firmado. Y el Madrid se comprometía a pagar la cláusula de decisión. Y el señor Figo se comprometía a firmar por Madrid las elecciones que había pactado, pero que si no lo hacía, tendría una penalización. Con esa carta, mi buen amigo Florentino Pérez ganó en las elecciones. Y vendió, con toda la razón del mundo, a los socios de Madrid, que si él ganaba, Figo iría a jugar a Madrid. Y yo creo que eso dio muchos votos. Pero es que más, dijo una cosa que la hubiera cumplido, si todo se hubiera desarrollado como él pensaba, que es que dijo, y si no viene Figo, y si no viene Figo al Madrid, dijo públicamente, yo me comprometo a pagar una anualidad a todos los socios del Madrid del carnet de socios, que subía más o menos 500 millones de pesetas. Con lo que el socio de Madrid dijo, ese señor, un tío serio, como es Florentino Pérez, gran empresario, que nos dice que va a traer a Figo, y que si no lo trae, nos paga un año de abono, ese tío tiene credibilidad, porque a ver, nadie se juega 500 millones de pesetas, y además, oye, pues nosotros felices, mira, no habrá venido Figo, pero nos ha dado gratis un año. Total que, cuando llegan a las elecciones, la misma noche, y Figo no puede decir lo contrario, a pesar de que le gusta decir lo contrario, me llamó por Tres Fronfigo, desde Lisboa, y me dijo, felicidades Juan, muchas veces, porque éramos amigos, felicidades Juan, tal, 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 estoy en Lisboa, tengo dos billetes, uno es Lisboa-Barcelona, y otro es Lisboa-Madrid. Te vas a preguntar un tanto si tú, mañana, anuncias que yo me quedo en el Barcelona, cuando todo el mundo está rumoreando que voy a ir a Madrid. Pero, para eso, quiero que hagas una cosa. Bueno, Luis, lo que tú me digas, ¿qué quieres? Venme a buscar al aeropuerto, o manda a alguien y que me lleve donde tú estés, pero con un compromiso que me tienes que decir ahora mismo. Quiero un aval de la caixa, de 500 millones de pesetas, por si acaso pierdo el contencioso que me pondrá el Madrid seguro, si no cumplo con el compromiso de mi representante. Si tú tienes el aval preparado, y le dígame, Luis, son las 12 de la noche, yo me veo incapaz, pues que además vas a ganar, esto no se va a suceder porque el Madrid ha incumplido una cosa. Tú tenías contrato con el Barça, en vigor, y tiene firmado un contrato. Cuando vayamos al juzgado y lo denunciemos, la UEFA o la FIFA, seguro que tengo un riesgo. Mis abogados me han dicho que el documento que ha firmado mi representante es muy serio y que si yo no ficho por Madrid voy a tener que pagar una cláusula de penalización de 500 millones. Yo en aquel momento tuve un pensamiento que el socio del Barça lo tiene que entender. Pensé, presidente, Juan, si tú le llevas un aval, que lo hubiera podido conseguir a lo mejor, y por lo que sea pierdes, tú eres consciente que le tienes que ir a vivir a Hawái porque tú estás pagando el abono de los socios del Madrid durante un año. Eso sí que es imperdonable. Nosotros vas a ver que te matarán, y además con razón. Y entonces le dije a Luis, fíjate de mí, ven a Barcelona, no me pidas un aval, ya lo arreglaremos, ya buscaremos la fórmula, te defenderemos, y si lo pierdes, ya hablaremos. Pero no me hagas darte un aval porque eso es un compromiso que yo no quiero asumir y menos sabiendo lo que puede pasar con el aval. Pues luego voy a Madrid, vete a Madrid. Me sabe muy mal porque tú me desmontas el equipo, estamos al mes de agosto. Uno, dos, me van a pagar 4.000 millones de pesetas como clase de recesión con lo que medio mundo se va a enterar que el Barça es rico, con lo que cuando yo salga al mercado a buscar a alguien que sustituya, todo el mundo va a saber que tengo 4.000 millones en la cuenta corriente, y eso es una judeada. Tú sabes que yo no puedo decirle a los socios del Barça que el primer año de mi presidencia va a ser un año de transición porque yo llevo 25 años como vicepresidente y no se lo van a creer, porque yo tengo una experiencia de muchos años y van a pensar que por eso me han votado, porque no es un experimento con un nuevo presidente, sino que es alguien que conoce muy bien el Barça, tanto yo no puedo, pues lo siento mucho, Juan, pero no voy a ir a Madrid. Él está, y bueno, ese fue a Madrid, punto. Esta versión está contrastada y que todo el mundo la desmiente, pero no la desmiente más que con una boca pequeña, pues fue lo que pasó con Figo. Yo a Luis cada vez que lo veo intento disimular, pero él sabe en su conciencia que la historia fue esta. Dio muchos éxitos al Madrid, yo a Florentino le dije de todo, pero en el fondo le dije y te felicito porque has tenido la habilidad que yo no he tenido, yo no hubiese pensado nunca en ese tipo de jugada. Una jugada que, chapo tú, considero que es deshonesta, que es incorrecta, que es inmoral, que es todo lo que tú quieras, pero tú hiciste lo que querías hacer. Y además, como creo que gracias a esta jugada ganaste la presidencia, que ya la había perdido con anterioridad con Mendoza. Por tanto, esta es tu segunda oportunidad, la ganas y todavía está. Digo, y por tanto, Figo te va a dar muchos éxitos, pero no es correcto. Me pidió disculpas. Fuimos a comer con su mujer, que en el cielo esté también, una mujer sensacional, muy madridista, mi mujer, él y yo, en Palma de Mallorca, que estaba el pasado de las vacaciones allí, y yo tuve que ir por temas de trabajo. Fuimos a cenar a los cuatro, me dijo, Juan, tú tienes que entenderlo, tienes que entenderlo. Digo, no, yo no entiendo nada, ni lo entiendo ni te perdono tú, las cosas como son, como persona, no tengo nada contra ti, porque eres amigo y te aprecio mucho, y además te considero muchísimo porque eres un gran empresario, y de hecho lo ha demostrado, pero lo que me has hecho es una jugada. Y a partir de ahí ya mis desgracias fueron una detrás de la otra. Primero, porque la gente con 4.000 millones me colaron a Overmars y a Petit, como grandes jugadores, que lo eran, sobre todo Overmars, pero que se lesionó y tal y cual. Era el mes de agosto, todo el mundo ya estaba fichado y tal. Aquel año ya fue, bueno, y Marlos se clasificó para la Champions, pero ya fue un Barça, que ya no fue un Barça triunfante, y después ya se desencadenó todo hasta que yo entendí. Y de ahí tengo que decir una cosa. El señor Laporta, que fue el que me sustituyó al pen año, después lo ganó todo, todo. Y yo siempre se lo digo al señor Laporta, digo, ¿con quién lo ganaste? Con Víctor Valdés, que era de mi época, y que se hubiera ido a jugar al Málaga si no hubiera sido por mí, porque el señor Vangal lo quería echar, que arraspulló, que lo renové yo, y que se quedase cuando tenía una oferta buenísima, que yo intenté que no la cumpliese, o que no la aceptase, mejor dicho, y el Barça hizo un esfuerzo y se lo quedó. Teníamos ya a Xavi, teníamos a Iniesta, teníamos a Niño Messi, que todavía había explotado, teníamos a Busquets, o sea que, ojo, que ahora él puso la guinda con Ronaldinho, eso hay que reconocerlo, y claro, eso, pues, normalmente, y después también tuvo el acierto del Deco y una cosa más, pero la base del Barça, la base del portero, de la defensa, de la media, de la delantera, era del pasado. Y cuando se dice aquella frase famosa, me he encontrado un solar, cuando yo me voy del Barça, pues, lógicamente el Barça estaba en los mínimos, y el último año se clasificó justito para jugar la UEFA, estamos en una situación de un solar, y hombre, un solar que al cabo de un año lo gana todo, y en un solar no se construye un equipo, ni una casa. Por tanto, yo en esto, pues, pienso que yo no tuve suerte, esto está clarísimo, pero los que vienen después, con Guardiola al frente, después Luis Enrique, después Tito Vilanova, ahora con Ernesto Valverde, todos son fruto de jugadores que en aquel momento estaban conmigo, y que muchos de ellos, como Víctor Valdés, como Carlos Puyol y algunos más, en el final caso Iniesta, Xavi, no se fueron del Barça porque yo como presidente hice lo imposible para que no se fuese. Por tanto, la pena de irse no fue tal porque yo no hubiera querido entrar nunca, por tanto, en ese sentido, pues, bueno, tampoco fue aquí un disgusto de mi vida, pero después la alegría ha sido que los caminos detrás han hecho que el Barça haya vivido los mejores años de su historia. Y si miras con quién los ha hecho, el 80% de los jugadores que lo han conseguido eran de mi época, y muchos de ellos, repito e insisto, los tuve que retener con grandes esfuerzos del Barça, económicamente hablando, incluso algunos de ellos en contra de la opinión de mis directivos, que opinaban que no se podían pagar según qué cifras de algunos jugadores que yo hice lo imposible para retenerlos y que después nos han dado la gloria de todos estos últimos años, que me siento muy orgulloso, ¿no? Pero bueno, no son excusas que son baratas, pero esta es la realidad, ¿no? Puedo repetir que un equipo de fútbol que lo coges en un solar, que es lo que dijo Jean Laporta cuando entró, no puedes ganar al cabo de un año todo, todo, todo es todo, ¿no? Por más que, reconozco que, Ronaldinho y Dekos y tal, y Etos y tal, pues tal, pues tanto a él como a Sandro Rossell, con la suerte de poder empalmar, pero la esencia, todavía hoy, hoy todavía la esencia, de la gloria vertebral que se llama, si a esto le añades Messi, pues imagínate tú. Pero bueno, todo esto son historias pasadas y esto no sigue mal para explicaroslas, porque es lo que... ¡Gracias!